Te vas a ir otra vez para Valencia, pero hoy con mucha más experiencia. Con mucha más experiencia, claro que lo voy a hacer hermano porque me considero en sí. Voy a ir con experiencia porque estamos consistentes y voy a ir con evidencia porque hoy te gano a ti. Lo que le ha querido, por eso es que yo no tengo dos y también yo puedo alzar mi voz. Tú te vas a ir para Valencia, una doloridio, te voy a partir que está multiplicado por dos. ¡Oh! ¡Hálale! Mira, mi rap es valioso como toma la gema, tú no puedes comprender todos mis teoremas. Tú eres la tos, pero con solo una rima que te nace desgraciado te saco la flema. ¿Cómo te vas a sacar la flema? Maldito, el seto ahí que es muy grande, eso es un problema. Por eso es que te hablo claro que te falta mucho entrar en contra mío, mío, el sistema. El sistema, pero tú no eres un huevo, no voy a decir que tú eres de relevo. Está bien, yo tengo el tabico grande y así puedo olfatear tu miedo. Ah, tú puedo, falta mi miedo. Pero tú, por día, yo no puedo. Porque te has bloqueado con vida contra mí, batallando, te metiste en un pedo. ¡Tiempo!